Hablar de la moda de los trajes de baño, ¿qué es lo que está de moda? Oye, ¿sabes qué me da? Tú sabes que ahorita está de moda súper todo lo que es off-shoulder y hay inclusive también los pantalones de baño, se utiliza mucho, se está utilizando mucho todo lo que es off-shoulder estos pantalones de baño también tejidos, están en toda la moda, también es de un solo hombro pero bueno, ¿qué tal mejor si lo dejamos para ver los equipamientos en moda? A ver, ¿qué nos dicen, qué nos presentan para ver si usted todavía no tiene una de moda para la pede? Pues está a tiempo para adquirir una, veamos. Vamos a ver las opciones. La moda para esta temporada 2017 llega recargada de tonos variados y una gran variedad de modelos en trajes de baños y bikinis donde se puede ver un estilo retro. Tenemos tendencias como hippie-chiquets, todo lo que es tejido, todo lo que es bordado, todo lo étnico, todo lo que son estampados florales. Eso viene pegando muy, muy, muy fuerte. Fernanda, ¿regresan los trajes de baños enteros tal como le vemos a la modelo? Claro, eso es un estilo muy ochentero, de corte de pierna alta, es muy asentador porque esconde todos los rollitos, hace una silueta bien estilizada. Para quienes no se atreven a enseñar mucho, el interior a la cintura regresa en esta época. Esos vienen en diferentes tonos, en diferentes cortes, en la parte de atrás viene corte con la les, a la delta y entero. Me comentabas también que dentro de tu colección, la parte de arriba, tú diseñas estos trajes de baños que son tejidos. Bueno, sí, ahorita saqué una colección de trajes de baños tejidos, súper exclusiva. Son tejidos a mano, con bordados de pedrería, tengo otros con bordados de bolitas. Resaltemos los colores que están a la moda. El clásico blanco que queda a las rubias morenas. El turquesa, el mente, el naranja viene pero pegando fuertísimo. Sin duda una gran variedad en la cual usted podrá elegir siempre lo que mejor se ajuste a su cuerpo.